¿Qué tal pana? Bienvenidos al canal y continuamos subiendo videos tutoriales de Fallout 3 y Fallout New Vegas pero esta vez vamos a hablar de una herramienta que se llama Fallout 2 Westland ¿Qué es lo que hace esta herramienta? Esta herramienta es fusionar el Fallout 3 con el Fallout New Vegas es decir, todas las mejoras que estaban en el Fallout New Vegas van a ser pasadas al Fallout 3 Este video me lo pidió un pana que se llama Esteban Ariel Castro Giovanni él me dijo que por favor hiciera un video tutorial de cómo hacer la instalación aunque él ya la está haciendo, está haciendo algunas cosas, me pasa algunos tips pero bueno, vamos a hacer un video, pero esta vez, creo que lo está instalando con el font pues yo lo voy a hacer con el mod organizer que para mí es una de las mejores herramientas para descargar mod que aquí en estos videos tutoriales, sobre todo estos dos, lo pueden hacer por lo menos hasta el principio de cómo instalar los mods en modo organizer pero claro, utilizando en vez de colocarlo en el Fallout lo van a colocar en el Fallout New Vegas que es lo que vamos a explicar ahorita en la página de Tales of the Westland notifican ellos que los juegos tienen que estar totalmente en inglés es decir, tanto el juego base como sus DLC ellos recomiendan aquí Fallout 3 con la edición del año y también la edición, última edición de Fallout New Vegas yo tengo la última edición de Fallout New Vegas pero el Fallout 3 lo tengo con sus DLC o sea, los tengo con todos sus DLC pero están por separado, no están como la versión del año igual yo lo voy a hacer por acá, lo voy a hacer con esa versión, igual funciona, no hay problema sino que eso es lo que yo recomiendo adicional el juego tiene que estar totalmente en inglés bien, antes de comenzar la instalación les voy a pedir por favor que si ya tienen algunos guardados de las partidas, se van a meter en documentos, juegos y van a hacer respaldo de tanto Fallout 3 como Fallout New Vegas van a guardar sus carpetas save, por si algo sale mal, ustedes se instalan todo y pueden recuperar su salvado esto se lo digo antes de comenzar la instalación también yo instalé los juegos en español, los dos, tanto voces como el texto que hice, antes de pasarlos a inglés cuando están en español ustedes van a agarrar la carpeta data, diciendo esta y la carpeta data de aquí de Fallout New Vegas y van a hacer un respaldo de esas dos carpetas, la van a guardar y ahí van a comenzar ya hacer la conversión o pasarlo por Steam no desinstalen el juego, simplemente se van a meter aquí van a elegir propiedades, en propiedades se va donde dice el lenguaje y si lo tienen en español lo van a colocar en inglés ahí se le va a actualizar tanto la voz como el texto bien, antes de comenzar de instalar o hacer la conversión del Talos de Westland lo primero que tienen que hacer es desde el mismo Steam, aquí, iniciar el juego van a iniciar el juego cuando entran a la pantalla donde aparece continuar partida, cargar nueva partida ahí ustedes ya lo cierran en los dos casos, o sea, lo hacen también con el Fallout New Vegas le van a dar acá iniciar, le va a aparecer en Launcher ustedes aquí van a elegir las opciones a las que ustedes les parezca conveniente dependiendo de su PC y le dan Play e inician el juego en los dos, tanto en el Fallout 3 como en el Fallout New Vegas el siguiente paso que vamos a hacer es instalarle dentro de la carpeta Data nada más al Fallout New Vegas donde se encuentra la carpeta raíz del juego esta, en este caso está en Steam, Canon, Fallout New Vegas aquí vamos a colocar el NBS esto lo que hace, o muestra, o lo que te permite, mejor dicho lo que te permite, es que todos los mods funcionen correctamente que es esta aplicación que está aquí, NBS, se lo van a descargar cuando ya lo tengan descargado en el escritorio donde ustedes lo descarguen lo van a extraer, esta carpeta que está aquí la van a extraer ok, aquí botón derecho como ya está dentro de una carpeta le dicen extraer aquí después que la tengan acá ya esto pueden deshacerse de ella yo la voy a dejar ahí por ahí porque las voy a guardar yo siempre guardo todo esto en una carpeta de mod que utilizo donde descargo para el Fallout New Vegas bien, van a colocar todo esto todo esto que está aquí copiar todo esto que está acá lo van a copiar dentro de la carpeta raíz del juego es decir, lo van a colocar acá está todo aquí adentro ya ahora en adelante ustedes van a ejecutar el juego esto lo pueden cerrar esto sí ya lo pueden eliminar ahora ustedes van a ejecutar el juego de nbsloader.exe entonces ya es todo ejecutable si ustedes quieren lo guardan o simplemente los eliminan porque ya no les hace falta entonces van a agarrar esto y van a crear o enviar un acceso directo al escritorio y pues aquí ponen nbs follow new vegas y en propiedades pues eligen el icono de follow new vegas este es el de follow 3 pueden meterse en el de follow new vegas hasta aquí y este es el icono aplicar y ya está listo ahora ustedes inician el juego ejecutar y van a verificar si este está agarrando el nbs vamos a verificarlo abriendo la consola en la tecla mira como pueden ver está en inglés este en la tecla que está arriba del tabulador se le dan ahí se le va a abrir esto para escribir y van a colocar head versión vamos head nbs e versión y aquí aparece versión número 5 que es lo que acabamos de hacer ahora y ya salimos del juego bien como todos saben tanto el follow 3 como el follow new vegas el mutin un sistema que no sé por qué betesda o xia no sé quién se le ocurrió eso no sé no pueden utilizar o sea los juegos fue creado para que estuviera como especie de una barrera que no puede utilizar más de 2 gigas ram de memoria por eso cuando instalas mod este el ellos se pega el juego se pega se queda tildado tiene muchas muchas caídas aparte que los juegos están mal optimizados por eso es que uno le instalan muchísimos mod de rendimiento que igual como les digo eso lo pueden ver en los vídeos que hice de cómo instalar mod en el follow 3 con el mod organizer ahí yo explico cuáles son las herramientas para que el juego tenga mejor rendimiento bien vamos a seguir con los que estamos este yo tengo una herramienta por acá que ya lo he explicado en varios vídeos también hay el pana este esteban Ariel Castro Giovanni colocó en uno de los enlaces colocó en uno de los vídeos colocó el enlace de esta herramienta que para mí me ha ido muy bien que se llama Explorer Suite le dan a abrir buscan el juego al que quieren ok open aquí vamos a ver ex.exe a ver dejamos click y acá nos dice que no está utilizando este más de 2 GB de memoria ¿no? se la vamos como arreglamos eso la vamos a cancelar y cerramos ahora vamos a instalar este patch que dice value 1 vega 4 GB lo van a descargar vamos a ver cómo está porque si está dentro de una carpeta si está dentro de una carpeta le van a dar descargar a extraer aquí cuando hagan la extracción ustedes simplemente vamos a colocar la más pequeña se van a ir a la raíz del juego donde está el juego para nuevas y van a crear una carpeta de respaldo del punto exe nuevo carpeta respaldo y van a copiar este punto exe y lo van a colocar en mi espaldo pegar ahora van a agarrar el patch que está aquí lo van a copiar y lo van a pegar dentro de la carpeta raíz del juego después que lo peguen acá le van a dar ejecutar ejecutar sí presione cualquier tecla ahí ya le hizo le hizo le colocó el patch de hecho aquí está le acaba de colocar la cool launcher o sea ya le hizo todo lo que tenía que hacer pueden sacarlo de ahí ya no hace falta tenerlo allí pero bueno si quieren lo dejan yo normalmente se lo dejo ahí en la otra se la quité pero importa da igual después que hagan que hagan esto ustedes van a meterse ahora en el programa que le dije ahorita explorer suite sí files y ahora sí me dice que está utilizando más de 2 GB de memoria el juego puede ir perfecto cerramos y esto ya sería para colocar más memoria para el juego el siguiente paso sería instalar el mod organizer de dónde van a descargar el mod organizer yo ahí les dejo el link de la página se van a ir donde están los archivos van a descargar este que dice mod organizer 1.3.11 instalador que tiene el .s no este es como de si este la el eje portable pero yo les recomiendo este que está acá si tiene mucho problema bueno se descarga este y después le explico qué deben hacer después que lo descarguen le va a salir este icono que está acá así igual esto ya lo podemos esto ya lo podemos sacar acá pueden darle ejecutar con un administrador le dan siguiente para instalarlo le dan acá marcan la última que verifiquen o envíen para el link de netsu siguiente y aquí donde se va a instalar normalmente yo esto lo instalo dentro de la carpeta raíz del juego esta este mod organizer entonces ustedes van a ir aquí buscan donde está guardado al juego equipo local disco d en este caso yo lo tengo acá fallo new vegas y lo voy a instalar ahí exactamente ahí le voy a dar instalar esto pasa rápido aquí le podemos dar iniciar que se inicie ok aquí quieres el tutorial digamos que no porque ya yo ya lo sé manejar si ustedes quieren el tutorial ustedes le dan ahí bien como vamos a configurar esto rápido esta herramienta esta parte de acá arriba nos sirve si tienen algún mod fuera o sea que lo bajaron lo descargaron manual lo agregan con esto este viene siendo nos direcciona donde está la página de Netsuit de Netsuit modo pero de New Vegas este que está aquí para que creen un perfil como lo van a crear les van a crear o mejor dicho copian este porque este es el de vanilla entonces copiar y ponen el perfil que ustedes quieran en este caso yo voy a poner W Wallach el perfil ok aquí tengo mi perfil y a partir de este perfil es que yo voy a comenzar a trabajar voy a cerrar está creado y aquí elijo el perfil bien aquí configuración de perfiles acá esto bueno esto si le van a anexar algunas herramientas que en los videos yo hice un video de algunas herramientas donde podemos arreglar los mods crear parches y todo esto bueno eso está en mi en mi lista de videos de tutoriales y acá están los puntos innings del juego ustedes le dan aquí les aparece el fallo punto innings si en hace alguna modificación y el fallo preferencias punto innings acá que es lo bueno de esto que si ustedes lo hacen desde aquí cuando hacen la modificación solamente le va a modificar el punto innings de su perfil ok no el de el de vanilla que viene siendo este que es por por defecto esto importar no se lo recomiendo que son todos los mods que tienen el net sumot manager no lo hagan así preferiblemente si necesitan un mod de esa carpeta se meten donde están los mods en net sumot manager que eso está por acá fallo new vegas mod y aquí ustedes bueno buscan el que necesitan y lo instalan pero por eso mejor no le importa configuración configuración general pues bueno aquí le pueden cambiar la imagen si el color y todo esto vamos a dejarlo en blanco porque si no no tiene problemas no se ve bien porque no se ve pequeño así bien el idioma y todo esto net sumot aquí como ustedes inician acá arriba aquí como ustedes inician en la página de la página de net sumot manager ustedes van a colocar igualmente acá van a colocar en mi caso en mi caso wow se me olvidó la contraseña y acá van a colocarle asociar los links para que se descarguen me van a dar este y le dan ok ya está listo ya están conectados vamos a ver manager aquí tiene todo aquí colocan su logo de broma de Steam no lo hagan soluciones pues en esto dice net sumot manager versión ustedes van a colocar la última que aparece en la página que eso lo ven aquí arriba la versión del net sumot manager viene siendo la 0.63.14 0.63 o 14 y le dan ok bien ya está listo ya dicho esto pues ahora vamos a instalar otra herramienta que se llama loot la van a descargar le va a aparecer este link que está aquí le dan instalar le dan ejecutar si español bla 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 le dan todo lo que aquí se la van a instalar en el fallout 3 no se la van a instalar en el fallout New Vegas le dan siguiente crear acceso directo en el escritorio si quieren si no bueno no lo hagan así ejecutar loot no vean que no cierran vuelven a abrir vamos a abrir aquí donde que estaba el juego aquí no organiser vamos a hacer un acceso directo en el escritorio cambiamos el icono podemos colocar el que trae el fallout 3 este que está aquí para diferenciarlo que lo tiene y cargamos ahora el mod organiser si le damos acá se despliega el loot le van a dar a loot iniciar que es lo que hace el loot te ordena los mods mira como te aparece aquí si yo abro ahorita el juego se me va a cerrar porque hay un error que no me va a dejar por la cuestión del orden de carga entonces aquí donde ustedes van a darle en arreglar lista y ahora ya hay cero errores bueno hay algunas notificaciones que te aparecen pero esto lo podemos arreglar con el fallout New Vegas edit que bueno ya en el video en otro video ya yo lo he explicado este no me voy a poner a hacer eso ahorita porque por lo que ven como pueden ver se está alargando más el video vale vamos a darle iniciar no esto ya está listo vamos a darle acá iniciar el juego para que no se cierre ahora todo perfecto ahora va todo perfecto para este instalar a lo que vamos a hacer que viene siendo bueno ahora vamos con el Talof Osto Westland como lo van a instalar puede ser con el Mod Organizer con el Follow Mod Manager con el Netsu Mod Manager yo al principio expliqué con el Mod Organizer porque muchas personas no tienen conocimiento de las herramientas por eso el video quizás salga un poco largo porque puse lo básico para que puedan funcionar los mods bien ahora vámonos directamente ya como instalar este mod se van a ir al final de la página ahí aparecen los links tanto del Mod Base como del Office de la actualización ok después que la descarguen en este caso yo la descargué en el escritorio si le damos a abrir nos va a aparecer todo así si le damos a descargar se nos va a regar por todo el escritorio o se va a regar por donde ustedes lo quieran descargar le van a dar botón derecho del Mod lo van a extraer en Talof off to Westland dentro de una carpeta después que aparezca dentro de la carpeta ustedes pueden copiarla o dejarla ahí como ustedes quieran yo la voy a cortar y la voy a colocar donde se van los mods en este caso se van aquí me la pego acá donde están las carpetas en el Summon Manager y todo esto la van a abrir y aquí le aparece para instalarlo el Hot Fits lo dejamos para el final le damos doble clic le damos que sí y deben colocarlo en la ruta si no les aparece la ruta ustedes igual la buscan le dan en un Broward y ahí ustedes empiezan a buscar y colocan la ruta donde lo tienen donde se va a instalar en The Game Estable Autoware es decir se me va a instalar aquí aquí se me va a instalar la carpeta o mejor dicho los mods esto va a tardar un poco así que seguramente yo lo voy a tener que cortar porque esto acuérdense que son aproximadamente unos 5 GB y algo así la conversión o sea pasar lo que necesita del Fallout 3 al Fallout New Vega así que yo lo voy a instalar y él va a empezar a hacer su instalación seguramente ahorita me va a arrojar que necesito hacer algo o me lo lanza al final así que yo voy a cortar el video acá porque esto se va a tardar de hecho miren así que ya vuelvo bien les va a aparecer ya esta ventanita que si quieren crear un mod o simplemente las carpetas para hacerlo manual aquí dice bueno si va a utilizar el Netsu Mod Manager bla 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 y todo lo demás ustedes le van a dar que sí y termina bueno voy a tener que cortar acá solamente quería mostrarle eso bien ya está listo después le sale este mensaje y usted le van a aceptar ya está aquí ya no hay más nada que hacer no le vuelvan a dar porque si no va a empezar a sustituir carpeta y bla 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 y todo el tema se van a meter donde está instalado a ver si se instaló correctamente aquí le creo la carpeta de TheLawks to Westland aquí está el mod como tal que pesa 5 GB que era lo que le estaba diciendo y estas son las opciones del juego que si ustedes quieren que en el Fallout 3 se pasen algunas opciones ustedes las van a marcar ya les voy a explicar bien cerramos acá ya no hace falta ahora vamos a abrir el podemos darle aquí que se instaló correctamente para que no nos empiecen a hacer error le damos mod organizer le damos ahí que es el que acabamos de de instalar vale mire aquí nos aparece lo que tenemos que viene siendo nada más lo de Fallonio Vega entonces que vamos a hacer vamos a darle aquí a ingresar mod nos vamos donde se instalaron los mod que vienen siendo aquí acá y seleccionamos los dos bueno no me van a seleccionar los dos pero primero seleccionan el base que es este el de 5 y esto se va a tardar no vayan a pensar que es que se les cayó se les rompió el mod organizer o el font o el font o el netzuma y esto se tarda muchísimo porque se tarda muchísimo porque son 5 GB de hecho cuando no sé si ustedes han instalado los mod de textura que son 4 o 3 GB se tarda mejor perdón 2 GB este se tarda bastante pues este es igual esto se tarda más que cuando está haciendo la conversión así que ya vuelvo nos vemos un rato ok ya está listo ya se subió aquí para activar el siguiente mod que son las opciones ustedes van a dar primero lo marcan como pueden ver ya aparece Fallout 3 Subtlc y bla bla y todo lo demás van a ingresar ahora las opciones que son las opciones las opciones son las que tienes en Fallout New Vegas las vas a pasar a Fallout 3 bien entonces vamos a activar esta reputación esto acuérdense que esto si aparece que eres admirado y tal que se yo lo demás bueno yo en particular yo no lo recomendaría a personas que quieran comprar casas en Fallout porque porque si hacen lo de Megatown no pueden comprar no pueden tener la casa de la Torre Tempo si hacen lo de lo de la Torre Tempo pues lógicamente van a mandar todo al alcipote a Megatown lo van a volar y pues no van a tener la casa de Megatown entonces eso queda elección de ustedes yo sé que hay un comando por ahí que ustedes colocan que la reputación con la Torre Tempo les aumente o les vaya mejor para que puedan hacer las misiones de la Torre Tempo aunque por ahí un pana en una de las páginas que yo sigo de Fallout de Fallout este en Facebook me dijo que que por ahí habían creído un mod y tal que podías este eso tenías podías tener esa opción pero bueno yo lo voy a dejar así esto no esto sí aquí esto sí tienen el MSM opciones Startup no esto no karma no karma para los seguidores efectos de sonido efectos de las voces esto no lo recomiendo que lo tilden Start Menu aquí esto es bueno que lo marquen porque aquí les va a notificar para donde ustedes quieren o sea si quieren iniciar el juego en el Fallout 3 o en el Fallout en el Fallout New Vegas y aquí esto Startup Option no vamos a dejarlo así vamos a dejarlo así y vamos a instalar aquí está lo marcamos ¿cuál es el siguiente paso? vamos a instalar ahora ¿dónde era que estaba? Hot Fits de el mod le damos aquí le damos a colocar el mismo nombre o lo dejan así al final le iría para allá le dan manual si le aparece en verde vamos a salir de esto porque si no no me va a pasar si le aparece en verde es que está bien o sea está excelente entonces le van a dar aceptar lo van a marcar es lo último que van a marcar bien ahora para no tener problema vamos a iniciar el loop para verificar el orden igual nos siguen los mismos errores que eso se arregla con el el edit dejamos aquí que nos los ordene si hay que aplicar algo lo aplicamos quizás se tarde un poco mira lo aplicamos habían 7 horas y 6 o sea que vamos bien mejoramos uno pero esto esto con el follow new vegas edit que lo voy a explicar en el próximo video se arregla ahora aquí nos aparece el orden igual lo pueden hacer manual si se van por acá casi al final no este no esta parte donde aparecen todos como tienen que ir ordenado si lo van a hacer de manera manual ustedes simplemente van organizándolos así arrastrándolo botón derecho del mouth y lo dejan apretar déjame hacer una revisión aquí rápido caravana tribal creo que caravana pack no está bien o sea vamos a tener que hacer algo aquí porque no está igual ok más que todo al principio si está bien de admonet aquí está follow.es de admonet ones all vapa boom te viene caravana que viene estando para acá después de caravana classic mercenary tribal y los siguientes serían fallout 3 action antepi broken steel onlook y z y de último iría el talos of the westland por acá también está como organizar los talos of the westland por aquí al principio aquí talos of the westland todos los tales of the westland todos los archivos que colocaron las opciones vienen siendo estos que están aquí no importa el orden después vendría fillets install bueno y aquí vendría entonces hopfits y el mod como tal bueno del hopfits o sea quedaría así ahora vamos a iniciar el juego para que ustedes vean que está funcionando bien y totalmente en inglés vamos a iniciar no deberían si hacen los pasos como yo los hice no deberían de tener un tipo de perdón me estoy tomando algo caliente un café a ver acuérdense lo que les dije tiene que estar todo en inglés y después es que lo van a traducir no vayan a traducir antes de instalar porque el talos of the westland no le va a reconocer la instalación que todo el fallout 3 bien aquí vamos a todo audio necesitan habilitadas tienen que deshabilitar habilitar los los autobuardados que están acá todo deshabilitado listo todo está bien si le damos continuar no continuar un nuevo juego yo voy a meter la pata no le den continuar los juegos las partidas que tienen guardado salimos aquí me aparece donde quieres comenzar en yermo capital o en el mojave yo les recomiendo que le den yermo capital ok inician el juego desde ahí la intro aquí bueno ya saben cuando empiezan nace bien ahorita todo está en inglés todo está totalmente en inglés aquí le damos vamos a ver las voces el texto de las voces cuando comience a hablar ahí está está en inglés le damos salir ahora vamos a lo a lo importante ahora vamos a traducir el talo ya está todo bien o sea todo está perfecto así que yo voy a preparar todo para hacer las traducciones y a ustedes se le haga más sencillo o sea a mí se me haga más rápido explicarse así que yo voy a preparar todo para tener casi todo listo y no ser el video tan largo bien bien ahora vamos con las traducciones del talo o vamos a cerrarlo todavía no vamos a trabajar con esto vamos a traducirlo como lo vamos a traducir se acuerda cuando les dije al principio que guardaran la data la carpeta data bueno ustedes van a guardar las data yo tengo por aquí ya de la data van a sacar lo que necesiten en tal caso como yo nada más voy a traducir los textos no las voces porque prefiero los textos en español pues pueden elegir solamente los puntos sm y colocarlos en una carpeta estos puntos sm están los textos en español lo hice con el follow new vegas y también lo hice con el follow 3 es decir que si voy a traducir algo simplemente saco la traducción es aquí como se traduce el mod con una herramienta una herramienta que la van a descargar de la siguiente página hay varios un translator yo prefiero este que se descargue en este porque este pueden ustedes instalarle la data base de los idiomas que ustedes deseen en tal caso nosotros vamos a utilizar el inglés español o español no sé portugués de Brasil hay varios varias opciones claro el idioma que ustedes dominan ok ya dicho esto que hayamos descargado tanto la aplicación como la base data ustedes simplemente se van a ir aquí y van a extraerlo en una carpeta acuérdense que para extraerlo en una carpeta le dan acá la que tiene la rayita porque si lo abren y lo le dan extraer aquí se va a regar todo esto aquí sobre el escritorio y eso va a ser un desastre entonces le van a dar extraer en carpeta aquí lo tenemos igual a este que viene siendo la data en español de varios juegos o sea lo de BT aquí están Fallout 3 Fallout 4 Fallout 9 W Skyrim y Skyrim edición especial bien hecho esto simplemente van a abrir esta carpeta y la siguiente que son la base data ustedes van a copiar todo esto acá donde está instalado el traslet van a abrirlo lo ejecutan en español en distintos idiomas le dan ok aquí con cuál van a comenzar o cuál van a elegir vamos a colocar Fallout 3 que es el que vamos a comenzar a hacer no sé si no uno solo voy a elegir uno solo al momento y esperamos a que carguen bueno ya prácticamente tiene como especie de un visionado entonces que van a cuál es el siguiente paso se van a ir donde está la carpeta raíz del juego ¿no? pero ya con el mod instalado o sea ya este todo ¿cómo se llama? aquí en el en el mod Organizer ya ha marcado que ya está el mod instalado y está todo funcionando correctamente bien se van a ir donde está la el juego como tal esto no era era aquí Steam canon fíjense que es el Fallon que están tocando el Fallon no lo están tocando para nada y van a copiar en data los originales los puntos ESM de cada uno bien no se le olvide solamente esto los originales yo porque solamente voy a traducir en los textos y lo voy a dejar las voces originales a mí me gusta más el juego con las voces originales van a copiarlo y van a hacer respaldo de esto en caso que alguien van a meter la pata pues vuelven a colocarle en inglés si lo instalaron con el font les aparecerá lo de Fallout 3 aquí si lo instalaron con el Netsu Mod Manager o con el Mod Organize como yo hice se van a ir a la carpeta donde están los mods de Netsu Mod Manager o Mod Organize y van a buscar dónde está el mod sus mods aquí están las carpetas y los hopi y todo esto van a agarrar y van a abrir la carpeta aquí están los puntos SM de el Fallout 3 van a hacer respaldo de esto como van a hacer respaldo van a crear una carpeta en el escritorio van a colocar Fallout 3 hacer respaldo para acá y Fallout New Vegas y hacer respaldo para acá igual estos son los que ustedes van a elegir para hacer la traducción ¿cómo vamos a hacer la traducción? bueno ahora esta es la parte más fácil ya que abrieron esto que viene siendo el traductor ustedes van a buscar se meten acá el mod que van a traducir se van a meter aquí y le van a dar escritorio original Fallout 3 vamos a comenzar con este vamos a comenzar con el con el de el base que tiene más igual tengo que traducirlos todos uno por uno así que eso lo voy a cortar nada más voy a colocar uno solo en el video Fallout 3 le dan a dar abrir ok aquí le van a aceptar no toquen nada le dan a dar aceptar y comienza a ingresar todo el punto de SM en el traductor diálogo información las preguntas o sea las misiones todo bien él automáticamente como ya habíamos colocado que este utilizará el de Fallout 3 pues él automáticamente vamos a bajar esto aquí un poquito más abajo automáticamente va a hacer la traducción y los que aparecen en verde es porque le hizo la traducción correctamente como aparece en el web esto no le mete traducción porque yawai yawai bueno en español es lo mismo y esto que viene diciendo no sé por qué aparece en rojo pero tengo entendido que esto no debería de traducirse ok esto no debería de traducirse porque es cuestión ya como unos script de hecho cuando le das aquí era que aparecía mira aquí les aparece o sea no no les recomiendo que hagan la traducción de aquí de hecho campo esto por aquí arriba estaban unos que decían script bien ya cuando tengan todo esto ya pero un momento bien ahora vamos a verificar las que no están en rojo las que no están en rojo nos colocamos ejemplo diálogo ahí dice que de las 5400 de las 5458 solamente hay traducidas 5455 las otras que pueden ser estas como estas que están aquí solamente hay que verificarlas esto que aparece como con un código yo no les recomiendo que lo traduzcan porque esto pertenece este más que todo al menú de diálogo pero es como un script que está interno entonces preferiblemente lo dejan así cuando usted haga que sean palabras así como esto aquí diálogo como tal eso sí yo les recomiendo que le hagan una traducción de hecho esta que es igual a la que está acá arriba pero con otro otro como se llama otro código al principio no te lo traduce y te lo colocó como que si ya estuviera traducido es porque tiene que estar así tiene que estar tal cual como está en esta bien vamos a buscar entonces empiezan a revisar las que faltan por traducir le dan traducir texto se van al principio si no hay nada por traducir entonces las tres que no están marcadas en verde que no están validadas quiere decir que una es la que seleccionamos ahorita que está como en color fucsia esa que vieron ahorita y otra es seguramente algunos que otros diálogos que estén por ahí que mira por lo menos ahorita acaba de pasar uno pasa que son son varios son varias líneas por lo menos esta Jill un nombre a ver vamos a seguir por acá no hay una no hay una que no esté traducida toda esta traducida ustedes van a verificar las que no tengan el color en verde y también le van a traducir texto para que las que no estén traducidas van a ir al principio y ustedes tengan que traducirlas de forma manual entonces que hacen cuando ya hayan seleccionado diálogos por ejemplo ya hayan revisado todas estas líneas le van a dar control A para que seleccione todo y le van a dar validar líneas seleccionadas ahí está ahora nos aparece que 54.5458 líneas están traducidas correctamente ahora vamos a verificar qué pasó aquí aquí está el Yawai ahí dice que son dos líneas que están pendientes por traducir Yawai la tenemos azul y tenemos Mr. Guzzi yo lo dejaría así Mr. ya sabemos que bueno es señor entonces otra vez control A ya va que le de control guardar control A seleccionamos todas y validar todas las líneas seleccionadas ya está lista tenemos todas las líneas seleccionadas nos metemos en el siguiente dice que hay una Yawai la dejamos así entonces control A validar todas las líneas seleccionadas ahora se meten en estas que es info en las info hay muchísimas que le van a aparecer en rojo porque eso también es lo que le digo estos son scripts que yo les recomiendo no modifiquen déjenlo así pero aparte de las que están en rojo hay otras que hay que traducir o hay que verificar por ejemplo por acá acabo de pasar una la acabo de pasar cuando subí pasa que son un montón de líneas y bueno hay que pasarlas así poco a poco no te creas cuando le das este un pedacito te pasan más de 100 líneas de un solo golpe no así no lo vamos a poder conseguir entonces nos vamos a traducir texto y vemos a ver si hay una que quedó por traducir no están todas bien también pueden utilizar los filtros este que nada más se vean los que están en rojo pero quiero ver dónde está el problema de esta serían serían 31.000 31.325 hay varias que están pendientes vamos a ver vamos a quitar las que están en verde y las que están en rojo a ver filtro quitamos las que están en verde porque ya sabemos las que están en rojo porque sabemos que esas no las vamos a poder traducir y todas estas que están en azul y están en gris es porque tienen que verificarlas ¿por qué? porque se hizo la traducción automática cuando están así en azul de hecho por aquí creo que te lo dice traducción del texto original aquí está y las que están en gris texto original de la base de datos aquí está entonces ¿qué hacemos? seleccionamos controlar seleccionamos todo seleccionar validar las líneas seleccionadas y ya está listo ahora está todo totalmente traducido bueno todo no porque si nos ponemos aquí en todo nos va a parecer que todavía falta por revisar unas cuantas entonces a ver esto lo dejamos igual la pasamos igual presione press reset si quiere ustedes lo traducen esto es los terminales ¿no? pero esto es en torre tempe entonces si quieren traducirlo entonces pues se meten buscan un traductor el que ustedes quieran yo utilizo este seleccionan control c un ejemplo que estoy haciendo pegan acá reajuste de precios precios reset si quieren si quieren lo copian o simplemente aquí se abre una ventana y le dan aquí pegar le dan validar test siguiente línea la siguiente línea trunce buscan el eso si tienen que buscar horario de precios de vacaciones de vacaciones cargados horario de vacaciones cargados horario de vacaciones cargados esta me parece como que más horario de precios de vacaciones cargados pueden colocar esta o sea las que ustedes vean que sea las que veo hay unas que tienen que ustedes mismos modificar manualmente y ahora faltaría esto que está aquí dice VIP descuento VIP habilitado entonces pegamos esto y listo ahora que hacen validar todas las que seleccionaron y ya tenemos esto traducido el completamente o sea no quedó nada sin traducir excepto bueno estas rojas que lamentablemente esas se quedan así que más fue lo que marcamos más nada están todos ya ninguna tiene problema y las verdes tenemos que marcar las verdes también ahí está todo ahora sí están todas todas las que tienen que estar traducidas también aquí está todo que van a hacer con esto lo primero que van a hacer es lo siguiente van a guardar el xml esto es en caso tal de que ustedes a futuro tengan que volver a hacer todo ya tienen la traducción le van a dar donde dice guardar traducción y la van a colocar en este caso en la base de datos bueno esto no lo guarda como xml sino como eet o sea ya tenemos una traducción guardada de esta pero la vamos a colocar en el escritorio vamos a crear una carpeta ahí y vamos a colocar aquí traducciones traducciones follow 3 este es lo más follow este es lo más engorroso lo más fastidioso ok y dentro de la traducción bueno ya pueden guardar la que dice follow 3 que es el base y ya está listo ya está lista la traducción de el base ahora que voy a hacer yo no voy a grabar este pedazo lógicamente porque si no este me voy a echar bastante tiempo aquí entonces que voy a hacer yo yo voy a traducir todas estas que están aquí pero ah bueno después que terminen la traducción antes de van a crear el archivo esm que es el que van a pegar donde está este la carpeta pero como se va a hacer eso ustedes le van a dar aquí generar archivo mod traducido y lo van a no lo van a pegar aquí porque van a sustituir los originales van a ir al escritorio entonces te van a colocar aquí otra carpeta y le van a colocar el nombre traducción de traducción y colocamos esm y ahí empezamos a colocar aquí adentro colocamos todo lo que estamos traduciendo ok esperamos que genere aquí y listo ahora nos metemos en la carpeta traducción traducción y aquí está esto ya está totalmente en español o sea ya generó el archivo como tal o sea ya lo generó es decir que este archivo lo vamos a pegar en la carpeta donde está el del Fallout 3 el Fallout 1 pero voy a hacer todas las traducciones y ya vuelvo bien ya están todas las traducciones listas aquí las tengo Fallout 1 Fallout 3 ya está todo en español textos nada más en español o texto nos vamos a ir ahora donde está la carpeta de ahí del juego aquí acá New Vegas y en data vamos a colocar los puntos esm de de New Vegas ¿no? pero primero tenemos que sacar estos o sea sacarlos ok Vegas 1 2 3 4 5 6 son estos que están acá vamos a eliminar a eliminarlos de abajo que lo deseleccioné después que lo había eliminar sí y vamos a agarrar los que ya habíamos traducido que son las traducciones estas que están aquí New Vegas y vamos a copiar control c control c pegar ahí está ahora ahora hacemos el mismo procedimiento donde están los de ¿cómo se llaman? los de New Vegas el de Fallout 3 perdón repetimos de organizer mods sacamos esto eliminar y pegamos nuevamente los que ya le habíamos traducido del Fallout 3 recuerden que también yo agarré el mod de Taloft to Westland y le metí traducción así que no vayan a eliminarlo o no ahí está pegar bien cerramos aquí vamos a mantener este cerrado volvemos a abrir el mod organizer aquí vuelve a cargar otra vez los puntos de SM ¿verdad? y vamos a darle al loot para que regenere todo o lo organice en caso tal hizo alguna modificación ahí le damos lista si hay que aplicar aplicamos no hay nada que aplicar un solo error que sigue siendo el del orden de Taloft to Westland y ahora vamos a correr el juego el juego el menú le va a aparecer en inglés no sé por qué porque yo igual le coloqué la traducción no sé si fue que de repente el traductor te deja lo que es la interfaz esta parte de aquí te la deja totalmente en en inglés pero a mí lo que me interesa es que la información dentro del juego los diálogos las misiones los DLC estén en español mire como le estoy diciendo esto queda en inglés pero esto es fácil por favor esto es tampoco es que nos vamos a enredar mucho aquí sabiendo qué quiere decir o qué significa cada una de estas aquí simplemente le damos nuevo juego le damos que sí cerramos acá capital comenzamos ahí recomendamos recomendado 100% ese ahí está radio en clave señal baliza zeta de la nave señal de socorro ya está listo y lo que no más nos interesa son los diálogos porque claro tienen que saber qué carajo tienen que hacer con las misiones entonces aquí si habla están en español es que todo está bien ahí está vamos a ver tú eres niño o un niño aquí te dan la opción de elegir bueno ya todos saben que no te pasa más adelante así que yo lo voy a dejar hasta acá bueno gente es niño como les dije a mí me gustan más sus voces originales y colocarle la traducción en en español aquí están los DLC estoy diciendo en la fosa aquí está on loot aparecen las marcas así que bueno gente yo creo que hasta aquí lo dejo ya no hay más nada que hacer vamos a salir ya no tengo que explicar más nada creo yo si necesitan algo o tienen alguna duda ustedes me escriben quizás hago un video de cómo instalarle mod y ya o sea ya no haría más videos tutoriales yo creo que este ya sería lo último que haría ya este bueno nos vemos en el próximo bye bye no hay no hay no hay no hay